Chivas Femenil anunció su primer refuerzo para la temporada clausura 2023. Se trata de la exjugadora del Toluca, Carla Martínez, quien llega a cubrir la reciente baja de Carol Bernal en la defensiva rojiblanca. La futbolista de 24 años inició su carrera en el torneo Copa en mayo de 2017 jugando para Santos. Con las Laguneras disputó seis torneos donde participó en 56 partidos y anotó un gol. Posteriormente, para el clausura 2020 pasó al conjunto Escarlata, en el cual jugó 81 veces y cosechó cuatro anotaciones. También el rebaño anunció dos bajas más, la guatemalteca mexicana Leslie Ramírez y la mediocampista Hilari García. Jazzbeca Alfaro, Jalisco, TV Deportes.